Muy buenos días, comenzamos este resumen policial desde algunos negocios nocturnos de la ciudad de San Pedro Sula donde la Policía Nacional ha realizado saturación, se ha inspeccionado que las personas que están dentro de los negocios anden su documentación respectiva y que no anden armados, o que si andan armados pues que anden su documentación en regla de hecho estas operaciones han hecho que durante la noche del día de ayer viernes y esta madrugada de sábado no se reporten muertes en San Pedro Sula, pero hablamos con el comisario Valdodano que nos da detalles sobre esta importante operación Sí, buena noche, como usted puede apreciar pues tenemos una ruta donde tenemos cerca de 15 radiopatrullas y igual equipos desmotorizados donde llegamos a los lugares donde se expenden bebidas alcohólicas en este momento estamos trabajando en lo que es la OM7, específicamente en la satélite, en Sunseri, en Medina donde usted sabe que hay cualquier cantidad de negocios, donde Villares, Cantina, Nightclub entonces la finalidad pues es llegar al negocio, el acompañamiento, tenemos el acompañamiento de la policía municipal ellos piden sobre permiso de operaciones que esté al día con su pago donde corresponde la policía nacional a través de las unidades especiales, los cobras, la policía preventiva, la policía de tránsito también y la fuerza de tarea del ejército realizamos lo que son la inspección dentro del negocio como el registro a las personas, ya sean damas o caballeros, a los cuales se les pide inicialmente se les hace un registro, posteriormente se les pide su identidad para verificar que en estos negocios ellos no se encuentran menores de edad, inicialmente, luego de que las personas que encuentren en el interior no porten armas de fuego, no porten armas blancas que puedan ocasionar heridas, lesiones o hasta la muerte de las otras personas que se andan divirtiendo es así pues de que hemos registrado cerca de 20 negocios en lo que es la OM7 y hasta el momento pues no tenemos ninguna incidencia que reportar, lamentable si hemos detenido varias personas para efectos de investigación ya que muchas no portan su identidad y hasta el momento en el sector Valle de Zula pues no tenemos ninguna incidencia desde ayer, bueno esto lo hacíamos todos los días solo que gracias a ustedes pues las personas se pueden dar cuenta y hasta este momento como les digo no tenemos ninguna incidencia algunas personas se molestan pero el ciudadano de bien más bien se alegra de ver la presencia policial en los negocios pues esto hace sentir segura la ciudadanía si efectivamente, usted recuerde de que a un negocio entra toda clase de personas con pensamientos diferentes y nosotros pues así con esta caravana de paz y seguridad les damos a entender de que ellos no están solos siempre está la presencia policial en estos lugares para darle la seguridad que se merecen si algunos propietarios se molestan porque ellos piensan en lo económico pero nosotros pensamos en la seguridad para él, para sus clientes y las personas que están alrededor ya que también se registran los vehículos que están alrededor de los negocios y como les digo pues hasta el momento gracias a Dios no tenemos ninguna incidencia que reportar solamente que todo está hasta el momento tranquilo y esperamos que así sea pues durante este fin de semana muchas gracias comisario Baltodano así inicia el fin de semana en San Pedro Sula con la caravana de la seguridad que hace la Policía Nacional Preventiva especialmente en los negocios nocturnos en San Pedro Sula el video es de Pablo Cabrera soy Igor Padilla para Hable Como Habla Televisión Digital buenos días gracias